No, 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 la mantea, se la llevaron para lavarla ¿Pas la lavanda? Sí Ah, yo pensé que... No Se la habían llevado y me asusté No, no Y yo me asusté y mal se asustó y nos asustamos Sí, no, entonces gracias por... Sí, sí, es que cuando llegué, vi una temática que se fue y aventé mis tortillas y ya no tengo, mira Ay, güey, no, pero entonces gracias por avisar, eh Sí, 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 pero ahorita estaba aquí con... ay, perdón, como estoy muy educado, Mike, saluda Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y nomás siempre nos ha enseñado a ser educados, a saludar a todos y ser buenos niños ¿Qué? No, pues sí ¿Qué? Sí, este... dice que pensó que se le habían robado la camioneta ¿Ge? No, pero la lleve a lavar La llevó a la verdad, ajá, ajá, sí, 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 sabe, ajá, este, dice que sí, por favor, porque usted tiene que pedir las cosas, por favor, nos puede prestar dinero para comprar otras tortillas, porque cuando nos asustamos, no las comimos, ah, ok, y si no, mi mamá nos va a regañar y nos va a pegar, ah, ok, no, este, y luego nos va a castigar y él nos va a dejar salir, ok, no, este, ah, dale, pues, bueno, tomo gracias, sí, ah, y dice Mike que perdón porque nos llevamos su camioneta, pues es que íbamos por las tortillas, ah, qué, ah, no te preocupes, ya, ya pasó, ya, gracias, sí, de nada, este, y lo que tú, voy a hacer toda la marca ahí, sí, sí, por, por, porque está cansado, sí, porque se asustó, ajá, no, sí, está bien, ajá, sí, lo voy a hacer toda la marca, sí, es que le tengo que dar besitos, porque, porque te pongo a gusto, le das un beso, eh, no, eh, dale un beso, ándale, pues, ahí está, lo voy a poner ahí, sí, y yo me puedo sentado aquí, sí, gracias, sí, gracias, sí, gracias, sí, ándale, pues, así, gracias. Aquí está La sangre de todos correrán por las calles Oye, oye ¿Qué pasó? Mira, aquí están las tortillas Gracias, perdón, me quedé dormido No, sí, 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 este, pues Si quieres ya ve porque te va a reñar tu mamá Sí, ya me... ¿Y Mike? Ahí está ¿Cómo está Mike? Ahí está ¿Qué pasó, Mike? ¿Qué pasó, yo? Ándale, por favor No te estés yendo Ándale, pues Muchas gracias Ándale, pues, sí, 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 sí Sí, ya me voy porque Sí Mi mamá, mi madre, ¿qué pasó? Sí Sí, está bien Sí, dame, para que no se meta Ajá Adiós Adiós, Mike Adiós Ándale, pues Ay, Dios mío 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 Ay, Dios mío